bastante sabor a colombia como dice que se llama la cumbia de la segunda de la extraordinaria sabroso era nada más conveniencia este sabor hasta me se menciona la piel inicia con cumbia colombia chiquita y la gente del piñón de los baños chabelo de istapalapa venga para darles la bienvenida a azadey picos ese gatito de tepito aquí el papi de la amnestia perea arcoíris hay que ser nuestro chabelo de culo acá en mi carnal claro baila sabroso siento su sabor quien es sensación puerto rico presente la banda de san juanico allá en las vegas como dice el compadre pacote y la banda arco iris sensación puerto rico señores el famoso chabelo francisco y toda mi gente de la pandilla ese javier benjerrano estrellas del gigante ya estrellas del gigante presente y vamos dice que se llama estrellas del gigante ya presenta el compadre paco paco pacorro la gente de cuba chiquita al boloño del río que se abre la rueda papá es el ben martínez y pura bandota mil 35 es el raúl velasco llegó la banda malosos vallá mi florida ese pacote esa banda de los güeros de san luis potoyez vaya que sabroso precisamente el 4 de mayo nos vemos con los quizás con el famoso pirata la presencia arco iris y todos con equipo de sonido 4 de mayo todo lo quita la bella lo vive con Pablo Perea el pirata quizás la presencia de arco iris los tres con su propio equipo de sonido ayer vemos venga sabroso Antonio Barrios y la gaita cariñosa es noche ambros vamos dice vamos dice ese martín caballero el famoso pestañas el tocas el lobo bajo el de coronado siempre arco iris ambros oye chabelo no sin arrozco allá a gozar la cumbia ya llegó el güero del peñón escóndete ya llegó el güero del peñón es el ven martínez el papi de la dinastía perea arco iris venga mi compadre claro Angie del barrio Loma ambros organización pata de perro la gente de Cuauhtepec ese güero del peñón ya presente con el papi oye que ese abrazo suena esto es estrella del gigante claro sonido 10-4 esa noche sonido 10-4 esa noche ese Maca Clara siempre arco iris Rosy Carrasco gracias Salimicus esa noche esa bandota sin hígado San José a culpo oye cuacua se va ahí sabroso ese Toñito Lisas y Pablito Perea Juan Román Rodríguez Reyes esta noche publicidad de Román San Luis Potosí lo vive ah ahorita que estoy hablando de esto de esto ¿no?